Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana, este primer día del año 2019 En este tutorial les voy a decir como pueden ustedes realizar su shampoo de biotina casero en menos de 2 minutos, corre tiempo para preparar nuestra receta vamos a necesitar 100 mililitros de shampoo también vamos a ocupar la yema de un huevo media cucharadita de bicarbonato de sodio si nuestro cabello es oscuro vamos a ocupar media cucharadita de café soluble tiene que ser soluble y cafeínado pero si nuestro cabello es claro vamos a ocupar una rodaja de cebolla vamos a ocupar media cucharadita de aceite de ricino y vamos a ocupar otra media cucharadita de cualquier aceite que nosotros acostumbremos a utilizar en el cabello puede ser de este cosmético, puedes utilizar de coco o de almendras dulces también puedes utilizar el de cártamo o el de girasol esos que ocupamos nosotros para cocinar esto es para ablandar nuestro aceite de ricino ahorita les explico en la preparación para iniciar con nuestra preparación vamos a poner nuestra yema de huevo en un recipiente para preparar nuestra receta le vamos a añadir primero el bicarbonato de sodio y lo vamos a revolver esta combinación nos va a hacer una especie de pudín el bicarbonato nos va a ayudar a conservar un poco nuestro champú además va a terminar de eliminar el olor que haya quedado del huevo aunque no hayamos utilizado la clara que es la que huele pero se nos pudo haber quedado algo ahí y aquí nosotros ya tenemos nuestra primera parte ahora si nuestro cabello es oscuro agregamos la media cucharada de café pero si nuestro cabello es claro en la botella donde nosotros vamos a poner nuestra preparación vamos a añadir la rodaja esta es así sin moler, sin nada únicamente la vamos a poner ahí ahora agregamos el aceite de oliva que también es media cucharada y agregamos el aceite que hayamos elegido extra y lo mezclamos muy bien y ahora tenemos que agregar nuestro champú el champú puede ser cualquier champú el que tú estés utilizando ese te viene perfecto y lo mezclamos todo muy muy bien esta preparación te dura 15 días aproximadamente guardando nuestro champú en el enfriador si tú quieres hacer más cantidad tienes el cabello más largo o te utilizas un poco más de champú en ese tiempo pues tú puedes preparar el doble y pues únicamente doblas los otros ingredientes para utilizar nuestro champú lo único que tenemos que hacer es mojarnos nuestro cabello aplicarnos el champú como normalmente lo hacemos y las veces que nosotros acostumbremos a utilizar el champú ya sea diario, cada tercer día dos veces por semana como tú lo utilices en esto no va a haber variación lo único que tienes que hacer es esperar unos 10 minutitos con el champú sobre tu cabello y enjuagar y después acondicionar si lo haces normalmente y ahora lo único que tenemos que hacer es poner nuestra preparación en el botecito o recipiente que lo vayamos a guardar antes de aplicar nuestro champú lo agitamos y lo aplicamos sobre nuestro cabello si tú quieres ver una preparación donde utilizo en lugar de la cebolla el café soluble yo te voy a dejar el enlace en esta parte para que vayas y lo veas eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que les guste pero sobre todo que les sirva antes de despedirme quiero desearles un feliz año a todas las personas que nos ven a todos los suscriptores a todas estas personas que comparten nuestros videos quiero desearles un feliz año y que este año esté lleno de bendiciones no olviden suscribirse a este canal compartir el video darle like y pues yo los veo la próxima semana gracias Música Música ¡Suscríbete al canal!